Con la firma de un convenio de cooperación entre la Autoridad Única del Distrito Motor de Desarrollo de Ciudad Caribe, el almirante José Luis Pestana Abreu y el alcalde de La Guaira, José Manuel Suárez, se puso en funcionamiento la ruta Ciudad Caribe a La Guaira y La Guaira Ciudad Caribe, la cual contará también con las rutas Asia, Catialamar, Caribe y el casco histórico de La Guaira. El almirante Pestana estuvo acompañado por integrantes del Club de los Abuelos, Los Años Dorados, deportistas habitantes de Ciudad Caribe y el guía espiritual Padre Numa Molina, quienes disfrutaron de las actividades culturales y gastronómicas de La Guaira.